El vocalista de la tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, dio mucho de qué hablar en las redes sociales en relación con una grabación sobre el pasado de su novia. Síguenos para conocer más de esta inquietante historia. La revista TV Notas aseguró que se filtró un presunto clip en el que se logró aprecia a la novia de Edwin Luna, Kimberly Flores, bailando en un centro nocturno para entretener a los presentes. La publicación del video la realizó la cuenta de Instagram de la periodista Nelsi Carrillo y en ella se vio a Kimberly Flores con un diminuto brasier y una minifalda con la que se le vio hasta la conciencia. Gracias a las diminutas prendas de la pareja de Edwin Luna fue posible apreciar sus torneadas piernas, parte de su prominente cabús y sus grandes atributos, los cuales casi se salían mientras efectuaba su baile. La periodista Nelsi Carrillo explicó que antes de conocer a Edwin Luna, Kimberly Flores se dedicaba a bailar en los bares de Mala Muerte de Guatemala, por lo que existió la duda de si habría boda con el cantante más adelante. El post de Instagram aseguró que Kimberly Flores no era una buena madre debido a que descuidaba mucho a sus hijos, incluso a uno de ellos que sufre de autismo. Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios criticaron a Kimberly Flores por presuntamente ser bailarina exótica, mientras que otros desearon conocer la respuesta del cantante Edwin Luna. El video sobre el trabajo de la novia de Edwin Luna recolectó más de 7000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, Instagram con información de Nelsi Carrillo y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.